¿Qué pasó? Di tu nombre completo y ¿cómo te dice? Este, Rangel Sarabia Muñoz y me dice el RON. ¡A huevo! Primera pregunta, ¿quién te gustaría que organizara el nacional? Inciso A. ¿Color? El Eric, güey. El director del torneo. ¿Dónde? Que sea, güey, pero que esté en un lugar chido. Y que no sea la mole, güey. La mole no. En Alfa. ¿Recomendación? A ver, ya te están invitando acá una buena mona. Venga, venga, saca las molaes. Ya, ya, ya. Que no sea la mole, pero donde sea. Pero que no sea la mole. Donde sea. La neta, la neta. Ok. Bien, se queda.